La Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados el tercer informe de la cuenta pública 2017 de la administración de Enrique Peña Nieto. Se detectó un posible quebranto por más de 68 mil millones de pesos que están pendientes de aclarar correspondientes a irregularidades en Pemex, el programa de estancias infantiles, el paso exprés de Cuernavaca y la construcción del aeropuerto de Texcoco. Ordena la Suprema Corte de Justicia a la Fiscalía de la República dar acceso total a los expedientes del caso San Fernando a los familiares de las víctimas. Ante la negativa de la autoridad y tras diversos juicios de amparo, la Corte instruyó a reconocer la calidad de víctimas a las familias y pidió se expidan las copias de las constancias que integran la averiguación previa sobre el hallazgo en 2011 de 120 cuerpos en fosas clandestinas. En la matanza de San Fernando, Tamaulipas, registrada el 22 de agosto de 2010, habrían sido asesinados 72 migrantes. Revela la exdirectora del programa de estancias infantiles, dependiente de la Secretaría de Bienestar, Clara Torres, que la red de corrupción al interior de la dependencia no era liderada por responsables de las guarderías, sino por delegados y supervisores. En entrevista con el Universal, precisa que los responsables de las estancias infantiles eran extorsionados por personas que les daban seguimiento al programa. Torres Armendariz renunció al cargo por señalamientos de corrupción. Como parte de la llamada estafa maestra, la falsificación de firmas de cinco funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario habría permitido desviar 600 millones de pesos. De acuerdo con información obtenida por Grupo Reforma, las rúbricas apócrifas facilitaron el desvío de recursos en convenios con universidades. Entre los involucrados se encuentra José Antolino Orozco, titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la Sedato. ¡Gracias! ¡Gracias!